Frente a los cuestionamientos hacia la prueba de selección universitaria PSU que se rendirá este lunes y martes en el país y ha llamado a manifestarse en contra del instrumento, la diputada San Antonina Camila Rojas del Partido Comunes destacó que la prueba es machista y hay que cambiarla. Sin embargo, hizo hincapié en respetar el derecho de quienes sí quieren darla en tranquilidad. Esta prueba lleva 16 años aplicándose y lo que hemos visto es que se profundizan las desigualdades en distintos sentidos. Por ejemplo, es una prueba que reproduce estereotipos, es una prueba en ese sentido machista que perjudica a las mujeres, es una prueba que no considera, por ejemplo, las diferencias entre chicos y chicas que viven en los sectores rurales y aquellos que se desarrollan en los sectores urbanos que ha generado y ha profundizado las desigualdades entre los colegios particulares de Pagado y los colegios municipales. Por lo tanto, no solo nos muestra una foto, sino que profundiza esos sesgos. Asimismo, lo ha hecho con los colegios que son técnico profesional versus aquellos que son científico humanista. La parlamentaria del Frente Amplio agregó que los chicos y chicas de los técnicos profesionales son quienes se han visto más perjudicados desde la aplicación de la prueba, porque hay contenidos que ellos no ven. Sin embargo, igual se les mide y por lo tanto se les pone en desventaja respecto del derecho que tienen a acceder a la educación superior. Son quienes se han visto más perjudicados, de hecho, desde la aplicación de la prueba, porque hay contenidos que ellos no ven. Sin embargo, igual se les mide y por lo tanto se les pone en desventaja respecto del derecho que tienen a acceder a la educación superior. Haciendo mención a las posibles manifestaciones contra la rendición de la PSU, la diputada San Antonina comentó lo siguiente. Por supuesto que el derecho a la manifestación es posible y acá también hay un derecho que proteger, que es el derecho de aquellos estudiantes que quieren rendir la prueba en tranquilidad. Así que nuestro último mensaje, por supuesto, que tiene que ver con eso, con la tranquilidad que tiene que estar presente para este día lunes y martes.